Muy bien, estamos con Francisco Berrospi, exfiscal ambiental de Ucayá, el señor Berrospi. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Dicho sea de paso, antes de comenzar la entrevista, ya los cuerpos de los asianitas, de las personas que fueron asesinadas, están en la morgue de Pucalpa, fueron trasladados por helicópteros de la Policía Nacional del Perú, están en proceso de identificación. Como sabemos, estos fueron dirigentes de la comunidad nativa de Alto Tamaya, Zahueto. Por lo tanto, su muerte se produjo cerca de la frontera como de Brasil. Ahí habían ido a una reunión precisamente para ver los temas vinculados a la lucha contra la tala ilegal. A una reunión de líderes de comunidades islánicas asentadas en la frontera. El encuentro era precisamente revisar la estrategia de vigilancia fronteriza de sus territorios para impedir la tala ilegal y la deforestación. Y murieron asesinados. Bueno, señor Berrospi, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. En primer lugar, usted ha sido fiscal, no muchos meses finalmente, ¿usted ha salido cuándo? Salí el 7 de agosto del 2013. ¿Y estuvo desde el 2012? Estuve desde el 3 de diciembre del 2012. Usted desarrolló una, digamos, una campaña, una lucha contra la minería legal en un determinado momento. Cuéntanos su historia brevemente, ¿qué fue lo que pasó? Fue nombrado este fiscal previsional de una fiscalía nueva. Porque ya existía una fiscalía nueva. Realmente, la señora Villarán se equivocó. Y tienes razón, hoy día ha sido infame el tráfico en Lima. Ha sido algo que yo creo que nadie podía comprender qué pasaba. Y habían hecho cuatro actos. Esto es en Huánico, pero judicialmente pertenece a Hualpa. Entonces, como habían ido cuatro fiscales y levantaban actas, pero no intervenían en la maquinaria, sale una orden de la Fiscalía de la Nación y voy y procedo a intervenir. Y entonces ahí se empieza la lucha contra la minería ilegal y procedo a destruir dragas en varias zonas de Hualpa. Al enterarse esto internacionalmente del trabajo que se hacía sobre minería y sobre tala, viene el New York Times a hacer un reportaje y participamos en una intervención justamente por la denuncia de nuestro amigo Edwin Chota, Valera. Ajá, ya. ¿Y qué pasa después? Ah, o sea que él denuncia tal ilegal. Él denuncia en el 2012 una tal ilegal de 300 trozas de su comunidad de Zahueto y que el fiscal lo archiva. Ajá. Con un argumento súper risible. Dice, el denunciante no ha podido acreditar la procedencia de esas trozas de su comunidad. Me pregunto, como cualquier abogado, el denunciante tiene que acreditar ¿y para qué está el trabajo de la Fiscalía? ¿Para qué está el trabajo de los peritos, de los especialistas, no? No. Bueno, lo cierto es que en agosto del 2012, él se percata de un chota de una tala en su comunidad y como era verano en esa época, agosto, cortan las trozas y esperan la época de lluvia, diciembre. Y con el río, bajan la madera por el río hasta Ucayal. Y llega más o menos el 30, 31 de marzo del 2013. Ya. El 5 de abril pone su denuncia en la dirección ejecutiva forestal. Ajá. Va un ingeniero de apellido Beloya y le dice, no, esta madera es legal. Al no encontrar eco y no tener en ninguna, yo no creía en ninguna institución. Claro. Acuido a la Fiscalía, que yo despachaba, y estaba para suerte abril de turno. Ajá. Y denuncia el día 9, si no me equivoco, y el mismo 9 procedo, la intervención más grande, porque al 900 trozos de madera. Ya. Entre caoba y cedro. Ya. Estamos hablando de dinero, ¿cuánto? Millones de soles. Ya. Y ahí vienen las represalias, las amenazas contra Edwin, porque en ese interín como fiscal logró investigar muchos indicios de corrupción por cuanto a los ingenieros de la dirección ejecutiva, y está en el expediente. ¿De dirección ejecutiva de qué? Dirección ejecutiva forestal de Flora y Fauna de Ucayali, que pertenece al gobierno regional. Ya. Cuando un reno se desactiva, transfiere. Sí, pues. Exacto. Cosas que no han debido transferir. Bueno, y. Y el gobierno regional es el dueño de la madera, el dueño y el hilo de la madeja que deberían de descargar, y ahí es donde se inicia todo. Ya. Por cuanto los propios ingenieros con nombres, está en el expediente, declaran ante mi despacho, que ellos sí efectivamente habían hecho ingresar la madera más cerradera de nombre Rolando. Y la propia administradora me dijo, sí, el ingeniero tal, Raúl Pineda, fulano y tal, Ángel López Tenazoa, la memoria no me falla, lo cito, y ellos me corroboran, y yo le digo, acá hay indicios de mucha corrupción, lo cito a Marcial Peso, que es el director ejecutivo, y le digo a estos señores que controlan la madera que ingresa por Rolando, tienes que cambiarlos y hacerles un proceso porque yo los voy a denunciar. Porque acá hay indicios. Y qué casualidad, que con las amenazas a Chota y una ONG que le brindaba apoyo, porque seguía amenazado él. Bueno, a mí también, pero gracias a Dios, como estaba en la fiscalía, tenía cierto apoyo, si se quiere. Pero ahí nomás de un momento u otro, el 7 de agosto me sacan. Lo sacaron. Me sacan de la fiscalía de un momento u otro. ¿Y quién lo sacó? Salí publicado en la resolución del doctor Peláez. El doctor Peláez, o sea que él ha recibido la presión. Ese es un caso más para que se investigue en el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora que se supone que hay una investigación, por lo menos preliminar al doctor Peláez. Nunca me explicaron por qué me sacaron. Porque si yo tenía alguna denuncia o algo... Claro, tenía denuncias, dice, por abuso. ¿Y son estos madineros ilegales? Es que las mafias son muchas. Ya. Pero yo creo que la principal corrupción es en el gobierno regional a través de la dirección ejecutiva. Ellos, cuando interviene el fiscal, querían que yo les entregue la madera. Yo quebré ese círculo vicioso. Porque entregaba la madera y ellos blanqueaban las guías y las volvían a circular. Y es más, me sacaban constancias que esta madera que has intervenido la he domado a un comodero popular. Y cuando iba al comodero popular a verificar, era otra madera. No era el cebro. No era la caoba. Claro. ¿Y cómo blanquearon? ¿Daban guías de remisión que venían seguramente de alguna concesión forestal? Porque solamente se puede sacar de concesiones forestales, que yo sepa. Pero ¿quién otorga las concesiones? La dirección ejecutiva. ¿Quién aprueba las concesiones? Nunca se debió descentralizar. Eso debería manejarse por un grupo muy serio y muy honesto a nivel central. Es una cosa estratégica. Es un recurso muy valioso. Claro. Y es un patrimonio de todas las cosas. Patrimonio, claro. Es increíble. Y entonces eso está... Es una batalla que hay que emprender. La lucha contra la corrupción tremenda que hay en ese gobierno regional y en esa dirección forestal y en la dirección de agricultura, seguramente. No, no. Esto pertenece al gobierno regional. ¿El gobierno regional? Al gobierno regional de Ucayali. Ya. Y ahí en el interín, los ingenieros forestales de la dirección ejecutiva nos decían, no podemos ir hasta Sahueto porque son seis días, siete días en un río y volver a otros cinco días es... No tengo viáticos. Nos ponían pretextos. Nosotros con la ONG y a través de Edwin Chota, porque si se quiere... Yo no... No debo de llevarme los logros sino Edwin. Porque él es el que ha luchado por todo esto. Él me ha puesto todo, la investigación documentada y todo. Entonces... Edwin Chota, dicho sea de paso, es precisamente el dirigente asesinado. Asesinado. Claro. Sí, uno de los cuatro. Uno de los cuatro. Exacto. Y... O sea que usted sí fue a la zona. Nosotros con él sí hemos ido. Ya. Es más, nosotros para ir con los ingenieros la Marina de Guerra nos facilitó una... un helicóptero. Ya, ya. ¿Por qué cree que se frustró la diligencia? Los ingenieros forestales de la dirección ejecutiva no quisieron ir. Ya, ya. Espectacular. Eso es el Perú. Esa es la forma como quieren proteger nuestros bosques. Yo, gracias a Edwin... ¿Y quién es el jefe, digamos, de esa dirección? Marcial Peso Armas. Marcial Peso Armas. Bueno. Bueno, entonces ustedes fueron y lograron armar, digamos, bien el expediente. Con pruebas. Los propios intervenidos declararon en mi despacho que ellos habían talado y no tenían autorización. Y qué casualidad que ahora... ¿Hace que ellos intervinieron a los taladores ilegales? Porque cuando llegó a la cerradera dieron un nombre. Entonces ellos eran los investigados porque ellos eran los propietarios de la madera. Y ellos cuando declararon en mi despacho dijeron, yo tengo mi título de posesión, mi certificado de posesión. Y Edwin Chota hizo una investigación en el Ministerio de Agricultura que alcanzó a mi despacho donde esos títulos de posesión habían sido declarados nulos hace más de dos años. Y había... Además había sacado la madera de la misma comunidad. Exacto, de la comunidad de Zahueto. Y bueno, entonces estas personas serían las primeras sospechosas del asesinato o abrir... ¿A quién cree usted por qué había que comenzar esa investigación? Por los ingenieros forestales. Por los ingenieros forestales. Ellos son los que propiciaron que esa madera ilegal llegue al aserradero con la veña de ellos sin tener ninguna documentación. Pero lo que me sorprende ahora es que yo me he enterado que ese expediente ha sido archivado por la fiscal especializada en materia ambiental de Ucayali y lo más triste... ¿Qué hizo usted? Que iniciamos con Chota. Y lo más triste sería que esa madera hayan devuelto. ¿A quién? Si no tenía el dueño. El dueño era la comunidad de Zahueto. Entonces, lo primero que hay que averiguar es si el expediente efectivamente... Bueno, si ha sido archivado hay que... Digamos, ¿cuál es la palabra? Hay que desarchivarlo, hay que... ¿Tendríamos que ver cuál es el fundamento para un archivo? Si ahí habían indicios de delitos ambientales y de corrupción de funcionarios. Con todo el interno de la Fiscalía de la Nación tiene que entrar ahí para ver qué cosas... Ojalá, ojalá. Y esperemos que la policía ya de investigación esté en el terreno investigando, ¿no? Y bueno, esto es algo que no puede quedar impune porque además ellos son asianincas, ¿no? Asianincas. Y los asianincas tienen una historial de lucha contra todas las mafias organizadas y contra, en primer lugar, contra el senderismo. Exactamente. Casi fueron exterminados étnicamente por los senderistas. Luego, contra el narcotráfico y a mí me consta porque nosotros recibíamos información de los asianincas acerca de dónde estaban las pistas de aterrizajes clandestinos del narcotráfico para que nosotros dijeramos acá, ¿dónde están? Porque ellos veían que no podían hacer nada y ellos están en contra del narcotráfico y están obviamente en contra de la tal ilegal. Entonces, son aliados del Estado, de lo mejor del Estado, no del Estado malo. Entonces, son personas a las cuales es el Estado, pero no les debe una, digamos, no solo reparaciones sino reconocimiento, protección, ¿no? Es increíble. Pero, Jaime, hay una desprotección del Estado que en palabras de hoy decía acá no hay presencia del Estado, yo no encuentro con esto. No, no, sí, pues eso es, claro, solo el fiscal estuvo ahí. Bien, yo lo felicito, pues, y vamos a estar juntos a cómo se desarrolla esta investigación. Muchas gracias por su participación. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el Máquini Roquezada, autora de una nueva novela Social Climbing. Regresamos.